Y le vamos a poner 30 millones de guaraníes para comenzar nuestra pequeñita empresa, nuestro carrito más o menos grande de comida. Separemos y coloquemos en una caja los 30 millones de guaraníes. Podemos abrir una cuenta de ahorro en una cooperativa y mantener ya separado ese dinero, pero desde el vamos y todo dinero que entre de los ingresos de mi negocio de comida, así como los que salgan por el pago de todos los elementos que tengo que pagar. Todos los permisos de la municipalidad, todos los costos relacionados, los insumos, la materia prima, todo eso, todo eso, registrarlo. No hace falta que se siga una técnica muy depurada. Bastaría con registrar fecha y en qué se gastó y el comprobante que se tiene. Fecha en qué se gastó y el comprobante que se tiene. Fecha en qué se gastó y el comprobante que se tiene. Eso sería más que suficiente. ¿Para qué? Para poder en algún momento separar todas las cuentas y armar nuestro balance, nuestro flujo de efectivo, armar nuestro estado de resultados. Eso sería mucho más fácil si es que tenemos todo anotadito lo que entró y lo que salió de esa cuenta de la cooperativa. ¿Verdad? Que es lo que habitualmente es más fácil tener en este momento del país. Si bien hoy en día existen bancos que te permiten abrir cuentas de ahorro inclusive por internet, pero para el que no tenga facilidad de internet, es conveniente irse nomás a la cooperativa, colocar ahí el dinero que va a destinar a ese negocio. ¿Verdad? Y anotar en un cuaderno todo lo que entró, todo lo que salió. Pero todo con precisión. Eso no. Es decir, dotarle de un orden a nuestros ingresos y a nuestros gastos para que, siguiendo el orden del siguiente tema del que vas a hablar, podamos tomar decisiones con base en la información que tenemos. Porque a veces a los microemprendedores le consume el día a día. Entonces no hay tiempo para revisar en ese momento. Pero si ya llevamos este consejo que nos estás dando de tener esos comprobantes bien ordenaditos, bien estructurados, incluso que no tengamos internet, pero la mayoría tenemos un teléfono celular. Y hoy en día uno puede tener su planillita en el mismo teléfono celular, doctor. Así mismo es. Así mismo es. Pero y aún no siempre es posible que el microemprendedor tenga todos esos recursos con tener en un cuadernito anotado tres cosas. Fecha, concepto y el monto. Por dar un ejemplo, pago de materia prima. Y la fecha y el monto. Y nada más que eso. Entonces nosotros ya nos vamos sabiendo y podemos rápidamente ver cuál es el movimiento que estamos teniendo. Y finalmente va a ser más fácil saber si estamos ganando o estamos perdiendo dinero, porque ese es el grave problema de nuestro empresario que no entiende o le dificulta mucho comprender que si no está ganando dinero, está perdiendo. Al no poder generar ese 12 por ciento sobre el capital invertido, automáticamente se está perdiendo. En economía no existe empate. ¿Existe ganancia o existe pérdida? ¿Por qué se dejaste? Absolutamente claro el doctor Héctor Rodríguez. Y vamos nuevamente hasta cabina de operadores, en este caso desde la casa de la compañera Adelaida Cardoso. Y le pedimos escuchar esas buenas noticias que nos llegan desde el departamento de Casa Pá. Porque ahí está Arnaldo Ríos Anzo Ategui, desde la ciudad de San Juan de Pomoceno. Seguimos y conmigo. Desde Casa de la Comunicía Casa Pá. DNF Sucursal San Juan de Pomoceno Solidario. Gracias por ver el video. Y de esta manera teníamos otro ejemplo más de la solidaridad, en este caso de los funcionarios del Banco Nacional de Pomento, en el departamento de Casa Pá. Aprovechamos para enviar saludos hasta la ciudad de Villa Elisa, al primo Víctor Fernández, también al señor Benigno Stigarrivia Adorno, que en compañía de su familia nos está acompañando. Y un abrazo muy grande a una maestra que tiene tanto significado aquí para la familia Herramientas para Crecer, para la maestra Josefa Balbuena de Puyahondo, que también ella está conectada a través de las redes sociales Aprovechando la Tecnología. Quiero comentarte con quién estamos conversando a lo largo de esta tarde en Herramientas para Crecer. El doctor Héctor Rodríguez es licenciado en Ciencias Administrativas. Magíster en Ingeniería de Producción. Está formado en el Brasil. Fue gerente de diversas empresas en nuestro país y también en el extranjero. Especialista en proyectos. Paz, presidente de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos y socio fundador de organizaciones de la sociedad civil. También hay que comentar que es docente universitario y sobre todo un miembro más de la familia Herramientas para Crecer, porque siempre está predispuesto a compartir sus conocimientos y sobre todo en un lenguaje muy sencillo, muy entendible para que nadie tenga excusas para no poder hacer bien. También lo decía, si no tenés un dispositivo móvil, si no tenés computadora, si no tenés internet, agarrá un cuaderno y ahí toma nota. Doctor Héctor Rodríguez, ¿por dónde seguimos? Sí, sería interesante, un poquito ya tal vez más, un poco más profundizando, digamos, considerar cinco números que son importantísimos para cualquier empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande empresa. Y son cinco números que evidentemente están correlacionados, estrictamente correlacionados y que nos va a dar una idea de la situación de la empresa. El primer número es las ventas. Las ventas determinan prácticamente toda la existencia de la empresa. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que sin ventas, que es lo que está ocurriendo con esta pandemia, muchas empresas están poniendo en duda su propia continuidad, su propia existencia. Entonces, lo que hace a la empresa son las ventas, fíjate que ahí no me estoy refiriendo a la familia del emprendedor, estoy refiriendo a la empresa del emprendedor. Otro punto muy importante es todo lo relacionado a los gastos. ¿Qué son los gastos? Son aquella parcela de pagos que hace el empresario que no va a recuperar directamente en el producto. Esos son los gastos. No están relacionados con la producción, pero el empresario gasta. Esos gastos son sumamente delicados porque deben estar muy limitados. No puede ultrapasar el 30% de las ventas. ¿Por qué? Porque de lo contrario comienza a poner en riesgo otras cosas. Un tercer punto importantísimo, no menor, es la ganancia. Al cierre de cada mes, ¿cuánto ganó la empresa? Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es esa ganancia la que va a remunerar el capital invertido. Y a fin de un año de trabajo, tiene que dar al menos 12%. Porque si da menos de 12%, hubiésemos dejado la plata en el banco no más. Entonces, tiene que darnos de ganancia líquida a disposición del empresario, del emprendedor, al menos 12%. Menos del 12% dejamos en el banco, es menos riesgoso y estamos tranquilos. Nos decidimos tirar a la cancha, a como se dice, a probar nuestro cuerpito en el campo empresarial, ¿verdad? Para ganar al menos 12%. Eso no vamos a ganar, mejor ni comenzar. Un cuarto número muy importante, muy importante, es lo que se denomina inmovilizado. Y ahí entran dos cosas. Entra lo que se llama activo fijo, que son máquinas, muebles, local, ese tipo de cosas. Ese dinero está inmovilizado, ese no se puede convertir así porque sí, nomás en efectivo rápidamente. Salvo que se decida perder mucho. Ese inmovilizado es delicadísimo. También parte de ese inmovilizado es lo que se denomina stock. Y stock o lo que se podría decir, lo que se tiene en almacenes. Ya sea como materia prima o como producto acabado. Eso también uno tiene que controlar. Porque puede ser, y nos ha ocurrido con muchísimos empresarios, me ocupo ver eso, que el proveedor de materia prima hizo una liquidación y el empresario, creyendo que hacía bien, se hizo una compra muy grande de materia prima. Y después no tuvo las ventas esperadas y todo aquel beneficio que le dio el proveedor acabó perdiendo en gastos financieros. Entonces, hay que tomar cuidado con lo que uno tiene en el depósito, con lo que uno tiene en el stock. O uno lo tiene inmovilizado. Porque el empresario necesita un alto, más aplicaciones de capital y ganar más dinero y aprovechar más oportunidades. Esta es una parte muy delicada que es luego objeto de estudios muy profundos dentro del campo de la economía. Porque se basa luego en el principio de la economía, de que uno posterga determinados beneficios a cambio de tener un beneficio superior después. A eso se refiere. Es un principio de la economía. Toda la economía, el concepto de economía se basa en eso. Por eso es muy delicado y se debe tomar mucho cuidado. Y por último, que también está relacionado con todos los otros cuatro números que mencioné, es la cantidad de dinero en caja. La liquidez de la empresa. A muchos de nuestros empresarios a quienes tuve la oportunidad de asesorar ahora durante esta crisis, muchos se han quejado de que las medidas del Estado les sorprendió con un muy bajo nivel de liquidez. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tocaron el dinero de caja antes de tiempo. Sencilla, lisa y llanamente. Coincidentemente, estas medidas del Estado paraguayo vinieron en el mes de marzo, casi inmediatamente después de las vacaciones. Y parece ser que parte importante de la liquidez de muchos de nuestros empresarios se fue en vacaciones. Como decías anteriormente, no está mal tomar vacaciones, tomar descanso, darse algunos gustos, pero debieron estar mejor planificados. Porque así como ocurrieron, hubo problemas. Y está habiendo problemas y ahora están pidiendo socorro, y están pidiendo todo tipo de subsidios. Ni siquiera préstamos piden, piden subsidios. Si es que pidiesen préstamos, significaría que tienen una espalda para aguantar y tienen una capacidad operativa. Viendo que están pidiendo subsidios, quiere decir que comieron inclusive su capacidad operativa. Y eso es bastante complejo en términos de economía de micro, pequeña y mediana empresa. Perder la capacidad operativa es perder muchísimo. Claro, es justamente lo que decíamos, eso imposibilita que incluso enfrentes el día a día de tu negocio. Y si día a día no puedes trabajar, evidentemente tampoco puedes generar ingresos a partir de las ventas, doctor. Así mismo es, así mismo es. Eso es fundamental. Básicamente, básicamente eso. Después tenemos algunos otros aspectos que podemos considerar. Y el principal aspecto para mí, un poco redondeando este día, es que el capital que invertimos se remunera con la ganancia. Entonces, cuando uno va a comparar si gana o pierde dinero, tiene que considerar el capital invertido. Si no considera el capital invertido, es un peligro porque a veces ganar 30, 40, si se quiere, hasta 50% de las ventas, a veces solamente es posible realizar con un capital muy alto. Es decir, ese 50% de las ventas, a lo mejor es 5% del capital invertido. Que en términos reales es nada. Es perder plata. Porque habíamos dicho que teníamos que ganar el 12% al año, por lo menos. Entonces, por ahí viene el análisis que debemos hacer. Yo puse 30 millones. Entonces, mínimamente, mínimamente, tengo que ganar 3.600.000 en un año. Porque si yo no gano eso, estoy comenzando a comerme la cola. Ocarujo, guayre, dicen guayre ni. Bien, bastante gráfico, doctor. Bueno, y tengo que decirte que tendremos que volver a repetir este encuentro para conversar de esos números más duros, de los ingresos por venta, de los costos asociados a lo que estamos comercializando, también de los costos más bien administrativos, luego de los... Este análisis que yo comentaste en palabras sencillas, pero que justamente amerita un análisis en profundidad y probablemente algún tipo de asesoramiento por parte del profesional economista, contador o administrador que se dedica a orientar a las empresas. Doctor Héctor Rodríguez, nuestro agradecimiento de siempre por compartir tus valiosos conocimientos. Queremos escuchar tu mensaje a todos los oyentes de la 95.1, la FM de Radio Nacional del Paraguay. Bueno, mi mensaje es realmente un mensaje de optimismo. Y es el siguiente. No estamos solos, estamos entre nosotros. Y eso es lo importante. Estas fueron las palabras del doctor Héctor Rodríguez, que a lo largo de esta tarde compartió con nosotros justamente estos consejos de finanzas para microemprendedores. Esperamos de que haya sido, de que estos consejos, en primer lugar, los hayas anotado para ponerlos en práctica en tus diferentes iniciativas. Un agradecimiento muy especial también a Adelaida Cardoso, nuestra operadora de turno, a todos los compañeros de Radio Nacional del Paraguay. Y gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante y dentro de este mes de la madre y de la patria, será hasta el próximo martes. Muchas bendiciones. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos los compañeros. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, Roser. A ver.